Se termina la segunda temporada de Radahouse. Felices, 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 felices por lo que estamos haciendo. Amamos hacer Radahouse. Las 20 personas que trabajan en Radahouse, sí, escucho bien, 20 personas para hacer un contenido que es locura, nos gusta así. Hay ruido de martillos, hay ruido de moradora, hay ruido de un cosito porque se está agrandando la casa para que la tercera temporada sea aún más mejor. Nuevos invitados, nuevas secciones, nueva estética, van a flashear. ¿Cuándo sea la tercera temporada? No lo sabemos, pero va a salir, pero va a salir. Agradezco muchísimo a las marcas, a Motorola y a Chevrolet por acompañarnos. Sin ellos, les juro, es imposible hacerlo. Es mucha la gente que trabaja acá, es mucho el gasto de producción, pero lo hacemos con el corazón y los huevos en la mano. Con el corazón y los huevos en la mano. Muchísimas gracias por mirarlo, por likearlo, por comentarlo y por compartirlo. Se termina este ciclo y estamos agradecidísimos, agradecidísimos. Suscríbanse por favor al canal, suscríbanse, es un click nada más. Te pido un click, dame un click. Suscríbete a vos, fiel mirador de este contenido. ¿Por qué hago un super click brite? Tengo que agradecerle a todo el equipo, nombrarlos a todos sería en volante para vos, en volante para mí porque me voy a olvidar de alguno y no quiero quedar mal con nadie, pero todos de verdad se pusieron la camiseta a nivel... Sí, me rasqué un poquito acá porque tengo un rasquetín. Es un equipo de verdad increíble. Tengo que nombrar las cabezas de este equipo. Por un lado, mi director, mi amigo, mi caserta de Rada House, mi hermano, el señor Gonzalo Llama Sebesta, gran director prestigioso que se sumó a este proyecto que es Adentro de una Casa con un montón de gente drogada. No, mentira. Un poquito. Y a mi cine, a Pozo Aldisi, mi amiga, mi manager, mi productora, mi consejera, la amo con todo mi corazón. Sin su cabeza esto no se puede hacer. Gracias a ustedes por mirarlo, gracias a ustedes por compartirlo y gracias por la cantidad de mensajes que nos llegan cada vez que se emite uno de los capítulos. Nos vemos en la tercera temporada. Que tengan un gran año, un 2020. Sean felices, sigan sus sueños y no se olviden que si sucede con... ¡CALLATE, INBÉCIL! Hagan lo que quieran. Yo vivo a Felices, que la vida es una fiesta. Nos hagamos el año que viene, los quiero mucho. Acá hay que botar la cámara, ¿no? Claro, pero estoy solo. Con un trípode, una luz y un teléfono filmándome. Acá, rodeado de dibujos y muñequitos. Esto es la verdad, Adajados. Voy a cortar yo el coso. Hasta luego. Here we go. Yeah. Oh. Da, da. Buenas noches a todos. Nuevamente acá, Radahouse, en casa, explotada. Están los colibriquis sonando, como siempre. Con ese amor que destilan por esas cuerdas afinadas en 440. Perfectamente. Vale. Qué linda cortina tengo y qué lindo encontrarme con Brizco en la cocina. ¿Cómo estás, Brizco? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá preparando una entradita para el invitado. Estoy tratando de preparar algo especial para cada invitado. ¿Escuchaste? Timbre. ¿Y quién viene? Tipo que admiro mucho, mucho. Como todos los que vienen a Radahouse. Con él me hice amigo en pocos encuentros. Lo quiero mucho, lo admiro mucho. Es una leyenda del rock nacional. ¡Ah! Radahouse engalana. En recibir al mono de Capanga. ¡Eso, monito! Lo veo, pero escucho todo. Escuchan todo. ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Bienvenido, vieja. ¿Agustín? ¿Agustín? ¿Martín? Eso, Martín. ¿Por qué? Es que te digo el mono de Capanga. No hay que decirle más al mono de Capanga. Sí, sí. ¿Está bien? Nombre y apellido. Hola, buenas noches. Hola. Vos ya conocés casa. Ahí está. Están los chicos. Los colis. ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Date! Me recibe con música. Hola, chiques. ¿Cómo están? No pueden dejar de tocar. Por contrato. Por eso no los saludo. Abrisco lo puede saludar por contrato. Ah, que primero tendría que haber saludado esa... Ese que te va a demorfar. Sabés que está la comida acá. ¿Qué hace, mono? ¿Cómo estás, querido? El mago de la cocina. El mago de la cocina. ¿Querés sacar de la campera? ¿Está bien? ¿Está caluroso? Está caluroso. Por el calor del hogar. Muy bien, eh. Igual... 20 minutos ahí afuera de la puerta. Todo así con la ley. ¿Me viste escuchando? Pasó un vecino y llamó al de seguridad. Obvio, papá. Eli, sentate. Ahí... Fede. ¿Dónde quieras? Allá, allá. Donde quieras no, allá. ¿Me lo atendés al invitado que voy a colgar el abrigo? Por favor. Muchas gracias. Sé que no tomás alcohol así que te preparé un poquito de agua para vos. Lloro mucho. Ahora en la Patagonia, porque yo tengo que tomar birra. Ah, llego y te aviso que ya estoy. Ah, yo tengo miedo que la cerveza se caliente. Vamos a brindar un poquito. Salud, vieja. Gracias por venir. ¿Cuándo comemos? Mañana, ¿no? Esta es mi canción, te digo por las dudas, por si no la conocías. Escuchá. Escuchá. Brisco pa' cocinar. Tengo canción y delantal que hice brisco, todo. Pero no puedes pasar el chivo del delantal. Tengo un chivo del delantal que el único que me dijo... Me quiere meter chivo todos los programas. Yo te tengo que meter un pato y lo dejaste afuera. Bueno. Después lo charlamos. Yo voy a ir ocupando la entrada. Pará un segundo. Andárselo de la entrada. Sí, gracias. Muy amable. Gracias, Brisco. Tenés una canción, es como El Caballero Rojo. ¿Y el caballero rojo? Yo no tengo canción y vos tenés una canción. La armamos en dos minutos. La armamos en dos minutos. La armamos en dos minutos. Escuchame. Chivo puede hacer lo que quieras. No. Que no sea ni de cerveza, ni de teléfono, ni de auto. No. Cuando te conocí la primera vez, estabas en la ducha. Correcto. Fuimos a la ducha que estuviste en un programa que fue la precuela. Bueno, yo tenía unas zapatillas que estrenaba ese día. Sí. Porque era un canje que tenía con las zapatillas. Sí. Y fui todo a buscarlas, todo para el programa, y el programa era de cintura para arriba. Nunca pude mostrar las zapatillas, así que las voy a mostrar hoy. Hacelo ahora. Mirá, están hermosas. También aprovecho para mostrar las medias. Lindas medias. ¿Eh? Bueno, es un chivo que hubiese sido bueno hace tres años, hoy ya no te siguen dando zapatillas. No, las guardé, desde ese día hasta hoy no las usé más. Para clavarme el chivo, hoy. Claro. Perfecto. Pero es de la marca, boludo. Supra. Ah, Supra, perfecto. Ah, son buenísimas zapatillas. No, no sé si quieren que yo sea tanto el que le diga que soy de la marca. Van a vender... Yo como brisco, que es desinfluencer, que se le baja, o no, es verdad. Yo recomiendo gente y le bajan seguidores. Lo pongo en la historia, ahora tengo 100.000 seguidores. Pero te pongo en la historia, te pongo mono de capanga, seguilo. Te bajan 100 seguidores. De entrada. Me encantaría. Así que si querés lo probamos. Igual a veces se bajan solos, ya. No gastan ni un mega en mi cuenta. ¿Cómo bajan y suben? ¿Por qué se bajarán, no? Qué loco. Como al toque sale el tema de los teléfonos, eh. ¿Sos muy adicto al teléfono? No. Yo lo voy a dejar con la entrada y luego... Después me contás cómo va a ser la proboleta. Es la proboleta y esto tiene tomate seco y rúcula y le puse un... ¿Cómo se llama esto? Un pesto de esto. ¿Cómo se llama? De rúcula también que está hermoso. No. Hoy no ve eso a nadie, ¿no? No se puede chapar. No, no. Igual esto es de una calidad. Benisco está tomando clases en Abra Maestro, ¿puede ser? Estoy tomando clases en Abra Maestro con Julián, que es el chef. Este chivo sí me lo dejó. Te lo tiré ahí porque yo sé que con esto le agarro un billete. Yo vivo de algo que tengo que vivir. Acá no cobramos un mango todavía. ¿Cómo? Tenés que hacer magia. Tenés que hacer magia. Estoy haciendo magia para llegar a la fin del mundo. Un clásico tiene. Bueno, me voy a empezar la cosa. Hasta luego, gracias. Muy amable. Me mete siempre un bocadito una cosita. Escuchame. Vos sos muy... Pará, mirá. Tengo unas cartas. Que ya acabamos de la tecnología. Voy a mezclar acá. Me pregunté este teléfono. ¿Eh? Pero el teléfono. Tiene que ver con el teléfono. Cuatro de pica. Decime alto donde quieras. Cuatro de trébol. Decime alto donde quieras. Alto. Alto acá. Mirá. Sacá la carta del corteza. Mirála. Dame un segundo. No, no. Quédate acá. Te cuido, te cuido. ¿A dónde dejás tu teléfono cuando estás cenando en tu casa? Opción uno. En la mesa. Dos. En el bolsillo. Tres. En tu cuarto o habitación, según el barrio donde vos vivas. Cuatro. Cargando en algún lugar. En el bolsillo. ¿Sos adicto al teléfono? No, respeto los momentos de la comida. ¿Voy guardando el teléfono en este momento? Sí, sí, sí. Trato de eso, de que sea como regla. En mi casa, mientras comemos, no me gusta. O si vamos a comer a algún lado, no me gusta que... Por ahí es a la llegada, un toquecito, nos sentamos, se guarda el teléfono y hasta que no terminamos de comer... Y sos de los que estás como mirando... Uy. No, no. Cada vez odio más el teléfono, cada vez odio más el... Todo de eso. Como que voy evolucionando en vez de evolucionando. Pero está... No está tan mal, eh. Para mí es evolución eso. Y después... Ir dejando el teléfono un rato... Y después, con respecto al manejo de las redes sociales y qué hago, trato de ponerle, de dedicarle un par de horas solamente por día a pensar en eso, si subo algo, si no subo algo. Irte a dormir con el celular. ¿Vos lo hacés eso? Por cuestiones familiares. ¿Upa? ¿Por qué? No, y siempre esperás el llamado de alguien. Porque sos vieja escuela. Siempre alguna... Porque sos Tano también. Sí, yo ahora, en este momento... ¿Alguno se va a morir? Me voy a... Preferiría tener el teléfono apagado, pero por cuestiones... Ah, ok, perfecto. Entonces, cuando estoy en mi casa, estoy ahí y si suena el teléfono, si no es mi mamá, trato de no atenderlo. Igual, mucho no atendés el teléfono. No, no. Yo te llamaba muchas veces y no atendés el teléfono. Soy no atendedor, no devolvedor de mensajes. Estoy devolviendo mensajes de WhatsApp de la Navidad del 2017. Bien, no bueno, pero por lo menos lo... Si ves todo, te abro el WhatsApp y todos los circuitos... ¿Tenés circuitos rojos? Me descompongo. Me descompongo. Me descompongo. ¿Tenés muchas notificaciones sin leer? Y sí, después te... Sí, deben ser más de mil. No, una locura. Yo me muero, me muero. Estoy como en esta etapa de... Te odio, pero sé que te necesito también. ¿No? Que eso también lo lograron... A mí, cuando empezamos con... Empezaban los celulares... Yo... Fui uno de los últimos... Que se acopló a tener un celular en la banda. Todos andaban con celular y yo no tenía celular. A mí me tenían que llamar a mi casa para encontrarme. Lindo. Lindísimo. Antes vivíamos así. Vuelvo a las 8... Son medio romanticón así, ¿no? Como de la... Es que lo... Yo cumplí 50 también. Vengo de una... De una escuela... Diferente. Donde la tecnología avanzó a pasos agigantados en muy poco tiempo. O sea, esto es como... De pasar la tele blanco y negro a color. Un flash. Imaginate que la vida mía hasta... El 80 fue en blanco y negro. Toda la vida. Toda la vida era blanco y negro. ¿Entendés? Todo lo que debías era blanco y negro. No era blanco y negro. No había... No había colores. Yo me levantaba a las 6 de la mañana. Sí. Para ver la señal horaria. Que era lo único que pasaban en color. En mi casa había una tela de color antes de que haya teles de color. Cortaba a las 10 de la mañana la señal horaria. Empezaba por ahí el zorro. Blanco y negro. Y ahí volvía toda la vida en blanco y negro. Hasta que terminaba el día. Hasta el otro día a las 6 y media de la mañana. Excelente. Yo te voy a regalar un reloj, pero de color. Mirá. Para que te despiertes a la mañana. Mirá lo que es esto. Mirá. Qué reloj que te llevas. Qué bien, muy bien. Así no recordás más tus momentos de tristeza. Qué bien, muy bien. Te lo pones al lado de la camuquis y te despertás cuando vos quieras. A los reloj cuartos me voy a decir. Antiguo, moderno, toda la vez. Mirá el relojazo que te llevas. No, no, es para la mesa de luz. No, no, es para la mesa de luz. No, no. Hola, hola. O te lo colgáte luego como los raperos. Con el peaje. ¿Cuánto es? Ahí está. Es cómodo, boludo. Está buenísimo. Aparte que yo que veo poco, me viene barro. Ahí está. Está perfecto. Este te lo llevas, te lo dejo acá. Si hablabas de otra cosa, te regalaba otra cosa. Me hablaste de reloj color del reloj. Es un hermoso reloj. Si hablabas de auto, teníamos un Chevrolet solo kilómetro en la puerta. No, pero no. Acá te lo dejo. No, la verdad. Déjame la entrada. Por favor que no quieras enfrir. La proboleta se come caliente. Se come caliente. Podés comer, esto es real. Sí, quema, quema, quema. ¿Qué? Sí, no, eso es como en los otros programas. Me van a comer frío. No, no, esto. ¿Perdón? ¿Por cuál lo dice? No me lleves el reloj, no me lleves el reloj. Sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Con qué pasó ahí? Estábamos de gira en la costa. Che, se me enfrió, boludo. No, imposible. Vos entrale y fíjate porque está muy calentito la cosa va. No está fría. La mierda. La verdad, no está fría. Tengo miedo porque le estoy haciendo mucha fuerza que salte un pedazo de proboleta a la cámara. No, lo que a mí no... A mí todo bien con la proboleta. Estas... ¿El tomatito seco? No sé qué gusto tiene. Amigate con el tomate seco. No, no, no. Y esto, no sé qué gusto tiene. Nunca comí... ¿No comiste alguna ensalada? No, nunca comí una ensalada. ¿Por qué? No, nunca comí, no sé, nunca se me dio por comer. Pero has tenido oportunidad de más de una vez, ¿sí o no? Todo el tiempo. ¿Y qué pasó? No, no, nunca. Yo hace un mes empecé a comer tomate. ¿Qué gusto tiene? Ah, tomate. ¿Está bueno? Tengo tomate. Yo no tengo idea qué gusto tiene. ¿Y no lo vas a probar? No, jamás. ¿Y para qué, boludo? ¿Y para qué cambiar? Si llevo 50 años con esa alimentación, ¿para qué voy a cambiar ahora? Y vení bastante bien, Mono. Mmm... No. Yo lo digo medio... medio broma. No, muy bien. Yo vi en tu Instagram un... un video en Zunga haciendo una vertical, que te digo que... a más de uno... Bueno, eso me lo tiro como prueba anual. ¿Qué hacés? Ahí... Cuando empiece el año, termine el año. Cuando cumplo años, me tiro una vertical... ¿Una vertical? ¿Vertical? Caminar con las manos. Para ver si la puedo seguir haciendo porque estoy... perfecto. Recién dijiste, tenés 50 años. ¿Cumpliste? Cumplí 50. ¿Y 25 de Capanga? 24 en curso, 25 el año que viene. 30 desde el que fundé Capanga y los Yacarés. Que fue el... el antecesor a Capanga. El primer... Como la primera formación. Claro, la primera formación se llamaba Capanga y los Yacarés. ¿Y qué eran los Capanga y los Yacarés? Era una formación que hacíamos todas las canciones de la Mona Jiménez. ¿En evento? Sí, tocábamos en el bar, en Quimés. Hasta el 91... principio del 92. Yo me... ya laburaba... laburaba en un bar ahí en Lanús. Sí. Que era un bar que había como heredado... mi papá quería que después que termine la escuela... trabaje de algo y tenía un local... con un socio o esas cosas que... ¿Vos tenías 21 o 22? Claro. No, sí. Cuando empecé a laburar, yo laburaba... salía de la escuela... iba a la mañana, quinto año, y salía de la escuela y me iba a laburar en la cafetería. Así que laburó desde el 85. ¿Por qué? Más o menos. Después del bar, así, también... tuve pizzería. Sí. Todo así con un entorno familiar. Qué famosa tu pizzería, en Quimés. Sí, me fundí. Perfecto. Me fundí, me fundí. Es famosa porque le debes mucha guita a la gente. Era famosa. Ya pagué, ya pagué, ya pagué. Por suerte, ya pagué trabajo. Dejé de trabajar... en el cuarto disco de Capanga. ¿Posta? Sí. Sí. Cuando me fui la primera vez de gira, en el verano del 96, a la costa. Sí. Un día voy y le digo a mi papá, mirá, me voy de gira con los Capanga a la costa. Y mi papá me viene y me dijo, ¿y quién va a ir a la pizzería? Y digo, no sé, yo... Y nos peleamos. ¿Ya estaba el monorrelojero? No. No, no, no. Primero... No me acuerdo en qué año fue. Juntamos en el 95, la de Capanga y los Yacarés duró hasta el 91, principio del 92. Me fui a trabajar al bar. Me vinieron a buscar, o me encontraban de alguna forma, el bajista, el Valde y Mafia. Ellos fabricaban ropa y vendían ropa en la... Hermosos los dos sobrenombres que tiraste. No, Valde y Mafia me los voy a guardar para Broncoespasmo. Valde, si es el apodo, Mafia es el apellido del batero. Dale. No, se llama Mafia, el apellido. Creo que es Mafia. Increíble. Sí, sí. Es increíble cada vez que lo paran en las aduanas de los otros países cuando le leen el apellido. Excelente. Tremendo. Mirá, ya que tuviste pizzería, ahora me da un poco de miedo que pruebes este calzoni, porque vas a saber de qué estamos hablando. Sí, no era mi especialidad, pero... Bueno, mejor entonces. No, está muy bien, tiene una panceta crocante, unos quesos ahumados, y le puse también hongos. ¿Hongos comiste una vez? Sí. Sí, en África. Perfecto. Estos no van a pegar tanto, pero le vas a sacar el gusto, cae tranquilo. ¿Son esos o no? No, lamentablemente no. Son como el humo que tiran de fantasía en los shows, no pegan, no hacen nada. No pegan nada. Ese humo que solo sirve para tapar. No sirve para nada, bruta. Que lo disfruten. Comando tranquilo. Comémonos, eh. No dejas a ver suelo. Sí, sí. No, yo te lo voy a... Este me hace hablar y a mí no me gusta. Y boludo, pero si viniste a hablar. No, vinimos a comer. Ah, bueno, vamos a comer. Yo vine a comer. No vine a comer. Quiero que me cuente del hongo en Amsterdam, igual. Está muy divertido, muy divertido. El hongo en Amsterdam fue muy divertido. Una experiencia... A mí sinógenos. A mí sinógenos. A mí sinógenos. Fuimos a Europa de gira. 45 fechas programadas en 58 días. 45 en 58, o sea que tocaban todos los días. Teníamos... Un día de descanso cada tanto. Cada 7, un día de descanso. Llevamos a hacer 11 shows seguidos sin descanso. ¿Cómo nosotros? 13. Como el verano que grabamos nosotros. ¿Cuánto? 13 llegamos. ¿13 seguidos? Pensamos unísimo azote. Saben de lo que les hablo entonces. Bueno, moverse así. El décimo quinto show... Habíamos hecho en Alemania. Llegamos a Amsterdam. No, perdón. Décimo quinto, no. El quinto show. Llegamos a Amsterdam. Decime que el día de descanso tienen en Amsterdam. No, no, no. Por eso casi nos separamos. Porque todo el camino hasta llegar a Amsterdam era... Primero la... La conducta o la forma de trabajar era... Llegábamos a los lugares. Armábamos. Probábamos. Teníamos un par de horas libres. Y después a las nueve de la noche, el show. Entonces, llegamos a Amsterdam a las dos de la tarde. Y toda la discusión era... Primero, había unos que querían armar, probar. Y otro grupo que quería ir de recorrida por Amsterdam. Obviamente ganamos los que queríamos ir por recorrida por Amsterdam. Tres a dos. La votación. A recorrer los coffee shops. Claro. Y la mierda, el paisaje. Fuimos, fuimos. Teníamos dos horas y media. Entramos a once coffee shops en dos horas y media. Y en una probamos. Compramos unos hongos, viste. Entre los cinco, comimos la cabecita y fue... Tocábamos en un lugar que se llamaba Medwell. En un lugar donde había tocado Nirvana. Entonces, estábamos en el camarín donde había tocado Nirvana. Y nosotros para nosotros estábamos... Hasta que el hongo hizo efecto y... Y apareció Kurt Cobain bailando una macarena. No, no, no. Descantolaba dentro del camarín. Ahí la verdad, esa gira nos enseñó un montón de cosas. De cómo trabajar. Que no hay que comer hongo antes de tocar. No, ni hablar, ni hablar. No, ni hablar. No, ni hablar. Qué sé yo, es... Yo nunca más volví a repetir la experiencia. La verdad. Me encantó el momento, pero ese fue ese momento. No, eso es un momento en la vida que es una vez en la vida para mí. Claro. Como hay una canción de Capanga que dice voy a probar todo lo que tenga que probar, voy a dejar todo lo que tenga que dejar. Y después, al otro día, desarmamos, dormimos un par de horas y tuvimos que volar para otro lugar. ¿Y hacían esas giras de qué tipo...? Al rey loca, boludo, que un día era Amsterdam o el otro día de Aquera. Hicimos 30 ciudades de Alemania, 4 de Suiza, Holanda, en Amsterdam y otra ciudad más, República Checa, Croacia. Hoy me la proponés y no voy. Yo no me voy más de 20 días a ningún lado. Ya lo decidiste. Sí. Sí. Más de tres semanas... Y está comprobado por nuestra historia como banda también. Después de la tercera semana... Al quilombo. Y todo empieza a molestar un poco más, viste. Y cuando vas creciendo, más todavía. A mí, la verdad, por eso me ofrecés. Voy a ir a Europa a hacer 45 fechas, ese esfuerzo casi para nosotros, que fue sobrehumano. Aparte no fue tan fácil porque al show número 15, Michael, el guitarrista, se tiró un escenario y se rompió un brazo. Se entusiasmó y se tiró. Sí, solía tirarse a la gente, viste. ¿Y se corrieron? No. Se corrieron. Pero no era un escenario grande, era un escenario chiquitito. No importa, pero si te tirás embalado te hacés poro en el huevo. No, tuvo mala suerte, cayó entre... Un show muy caliente, porque encima tocábamos y la gente se reponía. Eso era lo que nos pasaba. No tenían ni la... Porque tocábamos un día y por ahí tocábamos con una banda de Rusia, con una banda de Japón, con una banda de Inglaterra. Tocábamos en lugares buenísimos como este que te hablo de Amsterdam y tocábamos en los lugares que pasábamos por la puerta y decíamos, no, acá no puede ser. Y pasábamos de vuelta y decíamos, no, acá no puede ser. ¿Por qué? Y de lo turbio que era. Ah, ok, porque pensé que era lo de majestuoso. No, no, turbio, 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 que ni acá, viste, decíamos. Ni acá no tuvimos todos los lugares, pero era... Pasábamos por la puerta y decíamos, acá es donde nos cagan la piña los skinheads. Pero bueno, sobrevivimos. Y sí, grudo. ¿Qué es Kapanka? Si yo lo tengo que definir, ¿qué hace Kapanka? Porque yo cuando lo veo es rock, es fiesta, es sky, reggae, hay que... ¿Cuál es la clasificación que a vos más te gusta, por lo menos? Entretenedores. Gisto. Antes pensábamos que íbamos a cambiar el mundo. Claro. Y no lo cambiamos. Cuando, por suerte, me di cuenta de que estábamos para entretener, se me solucionaba un montón de inconvenientes. Y... Por dentro. ¿Entendés? Antes era... Tener una banda, tener el poder... Después me di cuenta que no, pasaba por otro lado. Que somos parte de un entretenimiento. Perdón, te pido mil. Las menos cuartos, mirá. ¿Qué hacés? Siempre suena las menos cuartos. ¿Sabés lo que pasa? Que si no se me pasa la comida. Eso ya está, se viene el postre. Perdón, eh. Pará, no pueden probarlo. No, no pueden probarlo. Y aparte tengo el timer porque estoy usando mucho el teléfono. Entonces me pongo el timer. Cada una hora más o menos lo puedo mirar cinco minutos. Estoy haciendo esa. ¿El teléfono? El teléfono. Me gusta, briscol. Me gusta, eh. Che, briscol. Estoy tratando. ¿Quieres que lo calentemos? Porque charlamos mucho. Quiero saber qué es esto, esto. Hongos, hongos. Los que no pegan. Los que no pegan. Rada House. Fin de temporada. Eso, claro que sí. Y qué temporada. Richard. La cámara, quito. Me estoy relajando, querido. Porque terminamos el trabajo, las merecidas vacaciones. Los muchachos se van. Rada se queda piola en la casa. Pero qué alegría, Chevrolet, agradecerle. Porque nos han dado los medios suficientes como para poder pagar a cuanto empleado tuvo Rada House. Más de 20 personas trabajando, señor. Menos a mí. Sí, señor. A mí no. Ya va a llegar lo tuyo. Ya va a llegar, querido. ¿Te parece si, no sé, a modo de despedida me firmás un autógrafo? Sí, claro que... Esto es un cheque sinvergüenza. ¿Qué te pensás que soy yo? Igual, me la jugué. Se viene a tercera temporada, eh. Mirá la primicia que te tiro. Tercer temporada de Rada House. Y yo voy a estar ahí. Vamos a ver lo tuyo. A ver si cerramos con vos o no cerramos. Ojalá. Igual tenés trabajo ya, ¿o no? De mimo. ¿Por qué de mimo? Es la remera que te pusiste. Va a trabajar. Vos que cobrás por palabra, ¿qué te van a decir? Haceme el cierre, querido. Dale. No, con palabras. Chevrolet, find new roads. Hasta la próxima. ¿Sos comiante también? No. Hablame del mono relojero. Necesito que me hables un cachito de eso. ¿En qué momento fue y cambió la historia? Sí, claro. En el 97, Dualde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, saca la ley Dualde, la de las 3 AM. Se va todo junto a Armerico. Claro. Es la canción de Capanga que más rápido se compuso. ¿Sí? Sí, la compuso el Valde, el bajista, que hace ya más de 12 años que no toca. Teníamos un par de fechas para hacer ahí en Quilmes. Todavía éramos medio de cabotaje. No, no, no es que salíamos mucho. Y... Se suspenden las fechas porque, claro, los boliches no sabían qué hacer, si abrir, no puede abrir, que los clausuraban. A los milenia, 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 Dualde, un gobernador, dijo a las 4 de la mañana se van a dormir todos. Sí. Y se acabó. Se acabó. Nos vamos cada uno a nuestra casa después de habernos enterado de que se habían suspendido los shows. y estaba sentado así, teléfono de línea, cena, mi casa, tú. Hola. Sí. ¿Qué hace Valde, Gona? Compuse una canción. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te la canto por teléfono? Ah, sí. Bueno, dale. Y me canto el mono relojero de principio a fin. Se te nota... ...tas machito y... ...con ahora la represión. General, sin uniforme, Boris Carlos... Boris Carlos Drácula. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir, amor. Yo quiero estar en la cabeza, que voy a tomar una cerveza, que borracha en mi corazón. Dejate de correr, que está más duro en mi cabeza, que voy a tomar una cerveza. Somos los dueños del reloj. 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 Supe, 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 supe... ¡Qué tremendo! ¡Ah! Ahí se atreve una carneta. Boludo, una vez en Montehermoso, gran no... de 93, no me acuerdo. Quilombo, policía, nos echan de un bar, qué sé yo, y empezamos a cantar esta canción. Descontrolado, descontrolado, descontrolado. Y me pasó la del chavo, un policía haciendo masillos. Le dije, ¡Franca! ¡No te jode! ¡Si estás más duro que una vez! Y salimos todos corriendo por la playa. Y no sé si no estabas vos, mirá lo que te digo. No sé si no estabas vos. No estabas. Tremendo. Claro, boludo, claro. Fue como... Y nos dieron la voz a los pibes que estábamos saliendo allí, locos. Sí. Y lo que pasó también fue... Nosotros habíamos grabado el disco a 15 centímetros de la realidad entre el 96 y el 97. No un brazo. No un brazo. Sí, un poco en referencia al disco de Spinetta a 200 minutos del sol. Sí, sí, sí. Perfecto. Y... Lo habíamos... Teníamos grabado... El primer disco de Acapanga tiene como 18 canciones. No sé cuántas canciones. Hoy algo... De Marciano, viste. Teníamos tantas ganas de... de hacer canciones de música. Sí. Que llevábamos un montón de canciones de las cuales... Que no existe más hoy. No, no existe más. No existe más. No existe más lo que hicimos nosotros. De ir a golpear puertas, de llevar demos, de molestar en las compañías. Hasta que uno, más o menos, picó. Que fue... Fue la Emmy. Ajá. Y... Claro. Teníamos ahí... Que unos nos querían y que otros no. Y que nos decían que el disco... Que le faltaban canciones nuestras. Porque tenía cuatro covers. Tres de La Mona. Y que... Bien. Todo ese teje y maneje. Pasa lo de la ley. Pasa lo de la canción. Llamamos a lo de la compañía. Le dijimos... Me parece que tenemos una canción. Que puede ser un poco de quilombo. Que le puede dar el cierre al disco. O que puede ser que les interese. Armamos un... Un show... Fantasma. En... Ahí en el río de Quilmes. En un lugar que se llamaba La Obra. Sí. Que... Conocíamos al dueño de ya haber tocado un par de veces. Y... Convencemos a los de Emi que nos vengan a ver... Que íbamos a presentar la canción. Porque no la teníamos grabada. No estaba grabada. No había nada. De la... De la... De la... De la forma que la presentábamos era mostrándola en vivo. O sea, la teníamos que tocar. Claro. Llegaron los de Emi y el boliche explotaba. Explotaba. Claro. La sábado explotaba. Ya, viste. Entonces empezamos a tocar. Al cuarto tema tocamos el monorrelojero. Hicimos cuatro temas más. Tocamos de vuelta el monorrelojero. Terminó la noche. Nos fuimos a la casa de mafia. A charlar con nosotros. Y... Eso fue el sábado. Y el lunes nos llaman. De la... De Emi. Para decirnos que vayamos que... Íbamos a firmar nuestro primer contrato. Fudimos y firmamos. Y ahí empezó todo. Eh... Fuimos a grabar el tema. Fuimos a hacer un demo. A un estudio. Nos volvimos a nuestra casa. Y ellos nos llamaron hasta que... Más o menos salió el disco. Entonces nosotros estábamos esperando a nos llaman para grabar la canción. Viste. Bien. O sea que el... La canción que está... ¿Es el demo o la original? La original es un demo. ¿Es el demo? Sí. Está mal editado el estribillo y todo. ¿En serio? Sí. Es la canción más exitosa y más escuchada de Capanga. Y es un demo. La letra era un poco más agresiva. Era un poco más picante. Y la bajaron un poquito. Gentilmente los de la discográfica nos hicieron ver que ya no hacía falta decir lo que estábamos diciendo. Que se daba todo por entendido. Qué ganas de escuchar la original. Y no decía... Somos los dueños del reloj. Decía... Qué duro está el gobernador. Ah. Oh, oh, oh. Qué duro está el gobernador. Oh, oh. Qué duro está el gobernador. Buenísimo. Claro, igual ya quedaba entendido que con está maduro con una mesa también quedaba entendido, que eso lo estaban diciendo a él. Claro, pero era el remate. Es hermoso, ¿eh? Como entraba. Era el remate. Sí, fue esas canciones que a veces, no sé si pasan muchas veces, que aparecen en el momento justo. Y cambia la historia. Por ahí se viralizaría, como se han viralizado un montón de canciones, esa hubiese sido viral, apenas salió. Sí, pero hoy veo lo que vos decías, como ustedes iban a tocar la puerta con un demo, pegaban los afiches seguros de sus propios shows, y a veces era solamente para pagar los gastos de lo que te había costado la fotocopia, el local, pagarle el sonista, el del flete que llevaba la batería. Yo durante un montón de años llegaba a mi casa, ¿y cómo te fuiste? ¿Y cómo te fuiste? Re bien, pasamos re bien, sí, conocí el río Paraná, sí, fui allí, sí, sí, pero ¿y cómo te fuiste? ¿Viste? Ya con tu casa, ¿viste? ¿Todo? Y yo venía re contento, por más que haya perdido, yo venía re contento, yo era, estoy haciendo lo que quisiesen hacer miles de personas, subirme a un micro, irme de gira, recorrer, conocer, conocer... Tocando lo que cante, que bailen tus canciones. Claro, pasaban un montón de cosas que eran, para mí eran más importantes que hacer pizza, y que estar atrás de un mostrador vendiendo pizza, que era lo que realmente yo quería hacer, yo quería llevar esa vida. Comés un poquito, comés mucho mejor. Hacés una canción para que él coma, ¿querés? Hago eso. Vas a cantar, si querés que... Yo quiero cantarla con vos igual, cara de culo. Pero igual eso es un choreo. Dale, vamos a armar el quilombo, dale. A ver, ¿de qué? A tocarlo en traducción de cara de culo, y cantala. El sol sale todos los días, las nubes pasajeras son, las hormigas son las más fuertes y vos te quejas. Ahora cante la chica. Estoy pensando en mi historia, que no sea para pensar en la vida, para no pensar más. Si querés acompáñame, no lo duden, vamos que se enciende. El sol sale todos los días, la nube pasajeras... Mirá lo que podés creer, mirá lo que son los autores de este tema. ¿No te llevo una carta de documento todavía? Pará porque Charlie, a ver, dame tu visión. Che, mi sol trae el calor, la B. Mirá, mirá, porque también yo, la letra y la canción la armamos juntos. Contame. Y las influencias también, ¿no? Y las influencias. Me parece que no. Para mí, me parece que... ¿Querés decirle una referencia, una inspiración? Te la van. Pero es como el payaso Plim Plim y el feliz cumpleaños. Sí, cumpleaños, claro. ¿Alguien le dijo algo, payaso Plim Plim? No, nadie. Es bueno, boludo. ¿Vos lo conocés, el payaso Plim Plim? Obvio. Vive en Córdoba. Hay piñón fijo. Claro, boludo. ¿No comés más? ¿Querés el postre? No, quiero que me traigan el postre. Yo todo esto te digo... ¿Te lo vas a llevar? Mirá, y mi pedazo también te lo vas a llevar. No comás más. No comás más. Y hay más todavía, mono. ¿Quiere que levante la mesa? No, no, yo estoy, señor. Mono, y hace unos días fuiste al programa de Andy. ¿Contaste cómo habías vos dejado de tomar algunas sustancias? Cocaína, básicamente. Cocaína. 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 Por eso no como Agustín. Pero... Voy a que comí cuando era chico. Qué feo. Qué oscuridad, boludo. Oscuro. Oscuro. Nivel oscuro diría. Para, que no nos metemos en la oscuridad. Esto no es oscuro. Esto no es oscuro, pero es adictivo también. Cuidado. Yo no te quiero meter en otra adicción. Pero me hace mal. Pero es un flan con una crema americana con dulce de leche. Que es una ganache de dulce de leche, se llama. Qué frase diría ahí, eh. Ganache. Ganache de dulce de leche. Crema americana y dulce de leche y abajo un flan. Por cómo ponés la boca francesa, Ganache. 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 Tiene una canción. Tiene una canción. Impresionante. Es increíble. Qué bien que estoy. Dualde y este tiene una canción. Pero no es tan dura como la de Gobernador esta. Coman, disfruten y cuéntenle. Por favor, no quiero interrumpir un momento. Dale. Puedo... Le tengo un poco de miedo a la... ¿Cómo se llama? Panache? Ganache. Panache, sí. Ya te diga. Ya lo googleé y te diga. Googleá, goleá. Cocina y no sabe lo que cocina. Un genio. No rompa nada. Está todo parado. Esto es ricasimo, boludo. Y me hace calentar. Exquisito. Veintiséis años, dos meses y diecinueve días. Que no tomás cocaína ni alcohol. Ni alcohol. Hace veintiséis años se te agarraron los ambientalistas porque... No, un poco, sí. Vos lo dejaste con un mano santa, ¿no? Digamos que te maten las... Con un paio en banda que sí... Hoy por ahí no sé si lo haría. Lo que pasa es que yo estaba también en un mundo oscuro. Mi vida estaba oscura. Claro. Entonces, es como cuando alguien tiene una enfermedad que es una enfermedad. Si a vos te dicen... Tenés que comerte esta servilleta que te va a hacer bien y vos te la vas a comer. Obvio. O vas a buscar la alternativa como para un bienestar. Yo lo único que buscaba era salvarme. Porque... Ya estaba... Ya había tenido un par de sustos. El último susto había sido... Me fui de caravana. Yo laburaba en el bar, jueves, viernes, sábado. Domingo a las 2 de la tarde. Me invitan a jugar un partido de fútbol. Y yo venía todo ese fin de semana. Y en el primer desborde... D7. Los que juegan D7 van por la derecha. Perfecto. Pegaba la raya. Gracias. Claro. Pegaba la raya. Meto un pique y me despierto en el hospital. ¿A qué edad? 23, 24. Ah, una mierda. Ver la tristeza, la cara de mi papá y mi mamá... De la situación que estaba viviendo... Eso no me lo puedo borrar nunca más. Ver a tus padres tristes... Dije, no, mis viejos no se merecen este sufrimiento. Yo todo lo pensaba en mi papá y mi mamá. Después con el tiempo me di cuenta que... Primero el daño me lo estaba haciendo yo. Pero después sí, los daños colaterales eran severos también. Hice cualquier cosa. La verdad. Para conseguir marca hice cualquier cosa. Alcohol ni apple, no porque lo tenía todo el tiempo. Pero... Me la jugaba al pedo. Al pedo. Me metía en lugares turbios, turbios. Todo por la adicción. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué querés hacer, mi papá? Nada. Muy poca información, muy poco... Nadie sabía mucho. Se sabían de granjas de rehabilitación. Estaba el Cedronar. Bueno, granja de rehabilitación. Mi papá el primero. No, granja de rehabilitación. Y le dije, no, granja no, no quiero. Porque también conocí a un par de locos que habían salido y que habían ido a una granja y que habían salido... Peor, peor. Más peor, ¿viste? Más peor que antes. Y dije, psicólogo, psicólogo. Vamos, psicólogo. Fui con mi papá también. Mi papá es un genio. Me mancaba, viste. Yo pensé que el que me la iba a... Te dio un abrazo papo. No, fue el que me empezó a acompañar. Pero, chabón, o sea, su hijo. Claro. La está pasando como el orto. Sí, nada, sí. Bueno, pero todo eso lo vas entendiendo a medida que va pasando el tiempo. Al principio no lo... Ni lo como que no... No sé si no... No estás tan... Yo no estaba tan consciente de todo lo que pasaba. Y bueno... O sea, un pequeño paréntesis. También era ludópata. Bueno, perfecto. Tenemos una colección... Pero... ¿El bingo? Bingo. Bingo. Bingo... Cartoncito. Mi tía Yolanda. Mi tía Argelia. La abuela Corina. Yo... Tenía el bar en Lanús. Lanús este. Cruzando la vía, inauguran el bingo de Lanús. Cuatro menos cuarto abría. Y te daban regalo una consumición. Yo cuatro menos cuarto estaba en la puerta así con la tía Yolanda, con la tía Argelia, con la abuela Corina. Así. Y a escolasear. Y me sentaba siempre en la misma mesa, con la misma gente. Charlando con el compañero mío, Luis, que hacía un tiempo que lo conocía yo de jugar. Un día me abro con el chabón. Ahí en el bingo. Me cuento. Mirá, me pasó esto, esto. Dice, venía a verme que... Yo te puedo ayudar. Y... Cuarenta y cuatro. Línea. ¿Vos me podés ayudar? ¿Alguna línea en la sala? Continuamos a bingo. Ochenta y seis. Sí, yo te puedo ayudar. Es que eso... Yo soy pa' ir un banda. Dale, Luis, dale, Luis, dale. Dejate de joder, dale. Conencemos, boludo, acá. Vení, vení. Y... Probás y total. Un ritual. Y lo de Luis consistía en un... Un ritual. Un cuanta. En un ritual que incluía un par de sacrificios de animales. Pero no sabés si fue el pa' y el sacrificio. No, no, no. La cosa es que... No, no. Yo hoy te lo digo y estoy súper recontra convencido de que yo le puse unos huevos... Tremendo. Tremendo. En el momento... Y que todas las personas tenemos eso. Eh... Nosotros solos somos la salvación. Nosotros mismos. Lo que pasa es que... Hay que querer. Hay que quererse y mucho. Cualquier cosa que a uno le sirva para una mejoría. Sea lo que sea. Que sea bien metida. No, no. Uh, va. Mirá ahora. Y viste gente que te pregunta... No, ¿y ahora qué? Vos estás... No, nada. Yo seguí mi vida normal. Es más, mucho mejor. Mucho mejor, obvio. Mucho mejor. Mucha más energía. Pude lograr un objetivo de tener un grupo. De tener una familia. Pude hacer todo. Planté plantas. Escribí canciones. Tuviste un hijo. Tuviste un hijo. Que tiene una banda. No, él desplantaba un árbol. Escribí un libro, pero bueno. El pibe está perfecto. El desplantado el árbol está perfecto. Lo mismo. ¿Nos vamos cantando el plagio? ¿Vas a cantarlo? El plagio. ¿Te lo acordás? Obvio. El sol sale todos los días. Las nubes pasajeras son. Las somillas son las más fuertes. Vivo sin quejas. Las vacas viven para morir. Los hipocampos aman una sola vez. Respirás todos los días. Y vos te quejas. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Pero igual quiero tener cara de culo. PENELOPE sigue esperando. No. Ahora sí. No la vas a... Ah, perdón. No, no, no. Te dije el plagio porque este es el plagio. Sos un egoísta de mierda. Ah, vos también plagias. No, dale la tuya. No, no. Entonces cantemos la tuya. ¿Cómo sigue? Porque yo ya no me la acuerdo. No voy a cantar más. No canto más. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme no lo dudes. Vamos que es el cielo. Ahora canta la de Penélope. Penélope todos los días. Sigue esperando. Lo mismo tiene prohibido hablar. Mas y ya nunca se enamoró. Sigue otra y quejá. No, ahora ya no me acuerdo. No, de puta no te la acordamos tampoco. Un aplauso para el mono de la campana. Gracias. No, de puta no te la acordamos.